Bienvenidos a mi canal, he estado dándole vueltas un poco una idea que me ha cruzado por la cabeza para hacer y creo que podría ser un experimento interesante principalmente para tener algo diferente y de un mayor valor dentro de mi canal aparte de simples gameplays que admito que me gustan mucho los videojuegos pero quisiera tener algo más íntimo y significativo dentro de mi canal esos videos que los ves una vez y tienes alguna ocasión para volverlos a ver debido a esto y a que bueno personalmente consumo bastante lo que son audiolibros dentro de lo que es la comunidad de youtube me gusta bastante ese tipo de contenido pensé que tal vez podría ser algo similar así que debido a que no tengo muchos recursos verdad he decidido sacar un poco un libro que estudié durante mis años de básico se le conoce aquí en mi país creo que sería secundaria o séptimo grado me parece en otros países y se titula la mansión del pájaro serpiente que está escrito por el escritor guatemalteco Virgilio Rodríguez Macal me gustaría recalcar que la mansión del pájaro serpiente pues relata las historias de ciertos animales dentro de lo que sería pues la fauna silvestre dentro de un bosque bosques guatemaltecos obviamente ya que de esos bosques son donde se inspiró el escritor para poder escribir valga la redundancia esta obra dicho también sea de paso al ser una obra guatemalteca y hacer Vigilio Rodríguez Macal bastante cercano a lo que es la cultura las diferentes culturas de aquí verdad de Guatemala muchos nombres de animales aquí y algunas plantas incluso también se encuentran también se le da el nombre en indígena que se le daría también aquí en el país de Guatemala así que vamos a comenzar con el primer el primer capítulo de la primera historia son cinco historias de cinco animales diferentes el animal que vamos a ver el día de hoy y durante los próximos capítulos va a ser lo que se llama el andasolo que en este caso sería un pisote y que es un pisote pues es el animal que están viendo justamente ahora en la pantalla hay una peculiaridad con este animal ya que es cierto cierta cantidad de nacimientos no sé si han escuchado verdad que esas estadísticas que dicen de cada mil niños o cada de un millón de nacimientos sucede tal acontecimiento pues dentro de los pisotes sucede algo similar con un pisote en particular que se le llama el andasolo así que vamos a comenzar con el primer capítulo del día de hoy para introducirnos dentro de la historia ¿de acuerdo? lamento si mi pronunciación no es la mejor también hago esto en parte porque quiero mejorar eso como un lector en voz alta leo muy rápido y muy bien para mí mismo en silencio pero me gustaría mejorar mis habilidades también de narrador y lector en voz alta así que comencemos con el capítulo 1 el andasolo cuando nació su madre se sintió muy feliz la joven madrecita no había tenido hijos y eso que habían ya pasado dos inviernos desde que se apartó de su familia en el bosque de la poza redonda para seguir al que el destino puso ante su faz desde entonces había procurado ser una esposa modelo y su señor y dueño estaba muy agradecido muy felices habían sido los dos durante su primer verano ambularon solitarios por los pasajes más hermosos atravesaron una gran selva de árboles tan altos y tupidos que el sol apenas si lograba filtrarse como a través de un enorme cristal verde todo estaba silencioso y el rumor del airecillo meciendo las ramas como el cantar de los pájaros era lo único que se escuchaba calladamente tan hermoso encontraron el lugar que ella quiso quedarse para siempre y para darle gusto él se puso inmediatamente a buscar una casa muy cómoda pronto la encontraron pues meando aquí y allá llegaron los dos al pie de Inup la vieja seiba cuyo altísimo tronco estaba totalmente cubierto por el matapalo él dirigió los ojos hacia lo alto y sus hermosos bigotes blanquecinos se agitaron cuando la sabiduría de su nariz exploró el ambiente todo debió parecerle sin novedad porque miró a la compañera pidiendo su aprobación aquella contemplaba la hermosa red verde del matapalo salpicada profusamente de quiebra cajetes morados, blancos y rojizos qué lindo sería tener una hermosa escala para su casa entonces él se acercó al tronco y comenzó a subir calmadamente había más de mil lugares donde encontrar seguro apoyo así que iba ojo a visor y siempre con el olfato alerta pero a pesar de que iba trepando con calma lo hizo con gran rapidez y pronto estuvo muy lejos del suelo llegó a las primeras ramas de Inup que tenían un grosor que muchas veces superaba su propio cuerpo en la horqueta en la horqueta se bifurcaban los grandes brazos se detuvo él en observación más arriba no era conveniente subir atravesó la horqueta y encontró nuevamente entre el matapalo al lado opuesto de donde subiera había descendido algunos pasos cuando sintió la red que se hundía bajo sus pies con gran intento con gran tiento se escurrió a un lado y afianzándose bien a las ramas comenzó a separar con la cabeza las hojas y los quiebracajetes cuando hubo hecho un pequeño agujero aplicó inmediatamente el poder de su olfato con gran detenimiento girándolo a ver las ventanas de su nariz por los cuatro puntos nada entonces se movieron sus bigotes en señal de satisfacción sin esperar más metió la cabeza y tras esta fue el resto de su cuerpo se encontró en una vivienda espaciosísima el olfato le juraba que nadie la había que nadie la había habitado por entonces podría ser cierta tanta dicha se asombró de este acontecimiento de esta manera se asomó al exterior para que ella subiera y lo que tarda un poco en caer al suelo ella estaba a su lado juntos recorrieron la mansión que se les figuraba un palacio algo oscura estaba pero pronto descorrieron la verde persiana del matapalo y entró la claridad a borbotones que hermosa estaba feliz se acariciaron largamente quien habría construido aquel palacio quien sería el que hizo tanta maravilla en la solidísima pared de la gran ceiba algo oscuras estaban las paredes como ahumadas y agrietadas probablemente fue víbora del cielo que se lanza sobre la selva en las épocas en las épocas de las grandes lluvias y los grandes ruidos pero fuera quien fuese él y ella está pero fuera lo que fuese él y ella habían encontrado lo que buscaban un lugar seguro donde poder ser felices y donde esperar tranquilamente la llegada de los herederos en verdad fueron muy felices la comida era fácil aunque no muy sustanciosa porque la carne era muy escasa nada de ella se encontraba con gran desagrado del macho a ella también le repugnaba la abstinencia forzada pero temerosa de verse obligada al abandono de su linda casita se consolaba comiendo mucho de lo que era posible encontrar en cambio se hartaba de cochin ella con sus agudos dientes quitaba la fibra de la carne de la vaina y cuando aparecían aparecían los trocitos relucientes los comía ambos acurrucados uno frente al otro con el azafate del blanco manjar entre las patas también comían kush que estaba rojo y maduro y muy del gusto de kej el venado que lo comía con su hembra dos momentos antes que ellos además tenían muy cerca un nanzal y aunque los frutitos no estaban del todo amarillos ella los encontraba exquisitos un día estaba él a una hora desusada frente a la puerta de su casa se hallaba tendido cómodamente en el piso del agujero que el sol calentaba con sus flechitas perpendiculares alisándose con la lengua la hermosa piel café y plata de su dorso cuando sintió un ruido en la mismísima pared de su morada al instante sus fauces previsoras funcionaron con lentitud se levantó la lengua la lengua asomó limpiando y por un momento brillaron los largos colmillos la cabeza pegada al suelo asomó al exterior la punta de la nariz nada no sentía nada y el ruido continuaba con insistencia toc 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 gritaba la manera de Inub la ceiba entonces aventuró los ojos tratando de ocultar la cabeza entre el matapalo pero el culpable del ruido había también tomado sus precauciones y estaba oculto bajo una hoja grande entonces él tuvo que estirar más el cuello y aventurar otra audaz mirada entonces vio un copete rojizo sobre un cuerpo regordete y abado era un chejé que ensayaba el poder de su taladro en la parte del árbol donde sonaba el hueco toc 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 y los golpes salían como de un tambor de pueblo él estaba indignadísimo además veía la ocasión muy cercana de probar algo de carne fresca aseguró sus patas traseras mientras la abundante cola dibujaba círculos en el aire en el momento en que ésta se quedó quieta él se lanzó hacia adelante con rapidez imposible de imaginar y con menos ruido que el que hace el aire cuando murmura se desliza por entre las enredaderas ya está frente a él VHG muy distraído al parecer no ha oído nada llegó lanza como el rayo la dentellada mortífera y ¡clac! se cierra la mandíbula los ojos le brillaban y las blancas orejas se le obscurecieron de placer cuando castañeó las mandíbulas ¡clac! y al mismo tiempo oye un zumbido rapidísimo junto a una punta de su oreja muy pronto cambió la expresión de su faz la expresión de sus ojos que de ansiosos se tornaron en perplejos en rabiosos tenía en la boca en las fauces un quiebra cajete giró su vista tan solo para ver al cheje que trepaba que saltaba con ágiles gracios brincos por la alta rama de inubla ceiba con el copete tieso con la vista muy tiesa muy firmemente clavada en él y muy burlonamente muy verdad era que su copete relumbrado por él relumbraba al sol con el mismo tono de aquel quiebra cajete que tenía entre los dientes temblando de rabia regresó al interior de su vivienda allí lo encontró ella tres momentos después no quiso salir en lo que del día restaba y se la pasó hecho un ovillo un mísero yagual un rincón abandonado simulando su fijora un solitario nido de araña de esas que llamamos barba de viejo y este sería el primer capítulo donde podemos encontrar una pareja de pisotas que están viviendo solos y tal parece que el macho no tuvo mucho éxito con su primera cacería de un pájaro carpintero bueno espero que les haya gustado el video si es así pueden darle like y dejar un comentario si quieren que siga con esto creo que va a ser un experimento interesante y personalmente me gusta bastante las historias de Virgilio Rodríguez Macal cuando trata de animales porque siempre les da ese toque que no dejan de ser humanos pero con emociones no dejan de ser animales perdón pero con las emociones bastante humanas eso ha sido todo por el video así que bye